Hola, soy Sara Carmona y vengo a mostraros 7 ejercicios muy potentes para activar nuestro core. Cada ejercicio quiero que lo hagáis durante un minuto. Aquellos que os estáis iniciando, aguantadme entre 20 y 30 segundos. Pues que, vamos a ello. Primer ejercicio. Vamos en posición de plancha. Quiero que todo tu cuerpo esté alineado desde la cabeza hasta los pies. Muy importante, los hombros alineados con tus muñecas y aguantame aquí durante un minuto. Muy importante, activa bien abdomen, ombligo hacia dentro. Y aguanta. Pasado el minuto, descansa y vamos a por el segundo ejercicio. Misma posición, pero ahora el apoyo va a ser de antebrazos. Así que elevamos nuestra cadera. Igualmente mantenemos todo nuestro cuerpo alineado, recto y activado. Y en este caso es el hombro el que ha de estar hacia la misma altura que el codo. De aquí, elevaremos pierna derecha y aprovechamos y activamos también nuestro glúteo. Bajamos y elevamos pierna izquierda. Vamos alternando más o menos cada tres segundos y cambiando de pierna. Cuando haya pasado el minuto, descansáis de nuevo y vamos a por el siguiente ejercicio. Vamos a trabajar oblicuo a través de una plancha lateral. Podéis o bien estirar las piernas o bien podéis dejar una rodilla, ¿vale? La rodilla en el suelo. Mismo concepto que antes. Elevo bien la cadera y ahora mismo me alineo también con el brazo y elevo la pierna. Mantenemos aquí 30 segundos y posteriormente hacemos el cambio de lado. ¿Vale? Cambiaríamos de lado. Primero, fija bien la posición y cuando veas que ya estás correctamente, elevamos la pierna. Perfecto. Aprovechamos, dejamos caer nuestro cuerpo y vamos a por el cuarto ejercicio. Desde aquí, vamos a trabajar la posición de barca. Vamos a tener que dejar todo nuestro cuerpo en bloque. Vamos a elevar las piernas y ya notamos y activamos abdomen. Y desde aquí, vamos a buscar nuestras manos que vayan a buscar los tobillos. Me dejo caer atrás y subo, ¿sí? Mantenemos igualmente reguida nuestra espalda. No me quedo aquí encogido, sino que alargo, saco pecho. Y voy en busca de mis tobillos. Quinto ejercicio. Déjate caer poco a poco y elevame las piernas. ¿Vale? Cadera con tobillo. Si no puedo porque no tengo flexibilidad, me puedes doblar un poquito las rodillas. Desde aquí, manos a la cabeza, pero simplemente para dejarla apoyar. ¿Vale? No quiero que forcéis y que dañéis las cervicales. De aquí, bajo pierna izquierda y movilizo codo izquierdo, intentando buscar, ¿vale? La rodilla contraria. Inhalo y exhalo. Venga, así durante un minuto. Bien. Vamos ya a por el sexto. Desde posición de cuadrupedia, lo que te voy a pedir es que me leves un poquito las rodillas. ¿Vale? Quiero que mantengáis pues como un cuadrado. ¿Vale? Y de aquí vamos a rectar hacia adelante y hacia atrás. Manteniendo bien fuerte, ¿vale? Bien activo todo nuestro core. ¿Vale? No quiero que se vaya la cadera arriba. Mantened siempre vuestro cuerpo en la misma posición, aunque estéis en movimiento. ¿Sí? Y ya, para acabar. Último ejercicio. Volvemos a posición de plancha. Y vamos a hacer pequeños toques hacia el hombro. Muy importante. Activa bien core. Si no tu cuerpo, se va a ir hacia un lado y hacia el otro. Así que, bien fuerte. Si necesitas, abre un poquito más tus pies. Tendrás mayor estabilidad. Y seguramente que lo ejecutarás mejor. Pero si quieres un poquito más de intensidad, júntame los pies. Pues nada, espero que os haya gustado ponerlo en práctica. Y a seguida, a tope y activo en casa. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.